Sé por qué me has evitado todo este tiempo. Para que no monte en cólera, para que no proclame a los cuatro vientos mi odio hacia Roberto. Para que no se amenace con el peor de los destinos. ¿Me equivoco? Sí, María. De medio a medio. ¿Y sabes por qué? No, no lo sé. Porque yo reconozco que he perdido esta batalla. Más, valdrá la pena, si tú eres feliz. Porque lo eres, ¿verdad? Sí, lo soy. Y yo me conformo con eso. Con saberte dichosa. Fernando, a otro perro con ese hueso. María, no receles de mis palabras. Recelo de tus intenciones. No me creo que no vayas a poner impedimentos a mi relación con Roberto. Que aceptes sin más nuestra nueva vida en común. No solo la acepto, sino que además os voy a dejar vivirla en paz. Mis días en Puente Viejo están contados, María. Ya. Me dijo mi madrina que te marchabas. Así es. Regresaré a Madrid en unas semanas. Doña Francisca me ha dado ese tiempo de gracia. Espero que tú también. Eres libre, Fernando, y esta no es mi casa. No soy quien para prohibirte o concederte nada. Llevas razón. ¿Entonces aceptas marcharte sin más? Así es. No obstante, si necesitarás cualquier cosa antes de mi marcha, no dudes en pedirme ayuda. Estaré para ti, como siempre. No dices nada. Gracias. Supongo. No hay de qué. Ahora voy a la cocina con los niños. Sí, yo volveré a mis quehaceres y... a preparar mi marcha. Nos vemos más tarde.